Ya son las 19 horas, les saluda Susana Munguía, es momento de conocer otro corte informativo de Ahora Noticias Express. El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Didier López Sánchez, recordó que las autoridades estatales, municipales y legislativas están obligadas a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Local. El titular del IAP mencionó que trabajarán para que los ayuntamientos den cumplimiento al tema de transparencia, pues son obligaciones que deben cumplir desde el momento que son nombrados como autoridades. Por ello, ampliarán los plazos para que se nombren a comités y titulares de las unidades de transparencia. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones llevó a cabo el foro virtual El Derecho a Saber, donde participaron comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Didier Fabián López Sánchez, también desarrolló algunos temas. Se realizó el primer torneo estatal de Vox, actividad que es el primer filtro rumbo a los procesos selectivos a Juegos Nacionales con ADE 2022. El programa de competencia estuvo a 22 peleas protagonizadas por peleadores provenientes de Chautempan, Teolocholco, San Pablo del Monte, Apisaco, Guamantla, Tlaxco y el municipio anfitrión Papalotla. La periodista Ana Elizabeth García Vilchis denunció desde Palacio Nacional que la identidad del diario Excelsior fue suplantada en Twitter para publicar noticias falsas. Durante la conferencia matutina, la comunicadora destacó que el pasado 31 de agosto se publicó en Twitter en una cuenta apócrifa de Excelsior una noticia falsa acerca de que supuestamente habían estallado tres tanques de gas Bienestar distribuidos ese día. García Vilchis aclaró que el video difundido con la información falsa en realidad era árabe, por lo que reiteró que dicha cuenta es falsa, así como todo lo publicado en ella. Luego de la afectación sufrida por los confinamientos obligatorios y las cuarentenas establecidas por la pandemia de la COVID-19, Manizales, capital del departamento de Caldas, en el oeste de Colombia, implementa diversas estrategias para la reactivación de su sector turístico, como lo es el turismo de salud. Sobresale el caso del Parque de la Salud, el cual ha cobrado mayor relevancia durante la época de la pandemia por el creciente interés de las personas de adquirir hábitos más saludables, al tiempo que se superan los encierros ordenados con el distanciamiento social. Hasta aquí los cortes informativos, las y los invito a que nos acompañen en la tercera emisión de Ahora Noticias en Punto de las 20 Horas. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias!